¿Qué hacen los reyes el día de hoy? ¿Qué harán? Para contestar aquí en esta pregunta nos hemos encontrado en el espacio Bantierra, en la exposición del Tarachembols, a sus majestades los reyes que suponemos van ya de vuelta para sus casas, a sus países, a sus familias. Majestades, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que hacen una vez que se acaban el día 6? Pues volvemos hacia casa después de una noche larga de mucho trabajo. Hemos intentado cumplir con los sueños de todos los niños y estamos ahora deseando también llegar a casa, que estamos muy cansados. Antes de marchar a nuestros respectivos países, hemos decidido pasar aquí por la exposición de Tarachembols a recoger estos nenúfares que, gentilmente, los niños de Huesca, solidarios, niños solidarios, han ido echando aquí. Y ahora vamos a proceder a recogerlos todos y llevarlos a mi opinión. Esto le quería yo preguntar exactamente. ¿A quién van destinados estos nenúfares? Estos nenúfares van destinados a niños muy humildes que viven una situación de pobreza y de exclusión. Nosotros, hace dos mil años, recorrimos muchos kilómetros con nuestros camellos para encontrarnos con un recién nacido singular que estaba en ambientes de exclusión. Hoy, también, nuestros niños de Huesca, repitiendo el gesto que tuvimos hace dos mil años, encuentran también en niños que viven exclusión y en su solidaridad con ellos, la capacidad de extender, de prolongar nuestra capacidad de ser macos. Y es que los niños también pueden ser reyes magos. Nosotros fuimos hace dos mil años, cada año venimos una vez, pero con gestos como estos, en Etiopía podemos decir que los magos seguimos actuando durante todo el año. Pues qué maravilla, o sea, que la noche de la ilusión, la noche de los juguetes para todos, no es sólo la del 5 al 6, sino que puede seguir todo el año, ¿no? Esta es un poco la idea que sus majestades nos permiten transmitir. Pues, ¿saben qué? Que yo también quiero mandar un poco de esta ilusión, un poco de esta generosidad a los niños de Etiopía, a los niños de Mecanisa, con que si me lo permiten, les voy a dar también mi lenunza para que lleguen, juntos los de todos los niños de Bosca, a Etiopía y a Mecanisa. Que venga por mi atención, ¿saben? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!